La Dirección de Servicios Públicos Municipales de La Paz ha dado seguimiento al Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales en la Delegación de Todos Santos, donde con maquinaria pesada se realizó la limpieza del tiradero a cielo abierto, así como la nivelación de 10 kilómetros de camino, además de la rehabilitación de 45 lámparas e instalación de 4 postes y 4 lámparas LED solares en la Delegación de Todos Santos. El director general Héctor Sánchez León informó que después de los 72 kilómetros de caminos rurales rehabilitados al inicio de este año por el personal, esta semana se inició el mantenimiento, sumando 10 kilómetros de pescadero a Cetezcalama. A esta acción también se realizó la limpieza de accesos, entrada y reacomodo de la basura del tiradero a cielo abierto con retroexcavadora y dompes, así como personal del área de alumbrado público que realizaron trabajo de mantenimiento e instalación de postes y lámparas, logrando rehabilitar y encender un total de 49. Estos trabajos se suman a los que se están realizando en otras subdelegaciones y delegaciones del municipio, como Álvaro Obregón, donde se realizó la limpieza del tiradero a cielo abierto, la jornada de limpieza en los barriles y las 24 luminarias rehabilitadas también en Melitón Albañez. ¡Gracias! ¡Gracias!